Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El Al Rayan no pudo ganar en la primera jornada del grupo A de la Champions Asiática este viernes. El conjunto qatarí no contó con el colombiano James Rodríguez y desde el club se ha mantenido el tema con absoluto silencio. Así que todo apuntaba a que el 10 tenía una lesión. Sorprendió que ante tan poca competencia desde aquel partido con la selección Colombia contra Venezuela, James no apareciera. Las primeras versiones sobre la ausencia apuntaban a un problema muscular que le habría impedido al cucuteño a ser parte de la convocatoria. Sin embargo, el motivo vendría a ser otro. El diario Temba, publicación deportiva especializada de Qatar, ha revelado este sábado que James Rodríguez se negó a jugar con el Al Rayan. El tema ya no se trataría de este torneo internacional en específico, sino que sería una decisión definitiva. Las razones que el medio aduce para que el colombiano se haya apartado es que está concentrado en buscar un nuevo club. Se menciona que ya habría comentado a sus allegados el deseo de regresar al fútbol europeo y que está moviendo todos sus esfuerzos para encontrar un equipo que le abra las puertas. El tema no resulta tan sencillo, pues el contrato de James Rodríguez con Al Rayan va hasta junio de 2024. Las opciones serían que el club qatarí estuviese de acuerdo para rescindir del vínculo que lo une a James Rodríguez. Otro tema es su alto salario. Tras su paso por el Everton de la Premier League, James Rodríguez no pudo continuar en el fútbol europeo debido al alto salario que exigía cerca a los 7 millones de euros por temporada. Por eso tuvo que ir a una liga exótica a pesar de que había varios equipos interesados como el Milan. Lo más lógico es que si el jugador quiere regresar al fútbol del viejo continente, es que baje sus pretensiones salariales. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.